La bella conductora tiene pasión para las faldas y los vestidos cortos, pero elegantes. Sacha Preto Foto, Rodrigo Varela, Getty Images for People en español Sacha Preto es la famosa periodista de Univision que también engalana las pantallas de televisión a través del programa matutino Despierta América. Y aunque su belleza y estilo a la hora de vestir es conservador, no por eso deja de ser sexy y a la vez elegante. De ahí que sus piernas sean un verdadero punto de atención sobre todo cuando a estas las deja ver al lucir una minifalda blanca. Son pocas las mujeres que se atreven a vestir de blanco y sobre todo en la parte baja del cuerpo, en donde las imperfecciones suelen recibir mayor atención con una prenda de un color tan revelador como es este, además si a ellos se les suma a que la prenda se ajusta a la piel entonces las marcas son más visibles. Sin embargo en el cuerpo de la joven este tipo de vestuarios se ven bien, ya que su cuerpo posee curvas sutiles que encajan incluso con diseños de alta costura, ya que los diseñadores crean más para curvas menor exuberantes. A continuación les compartimos algunas imágenes en las que se puede identificar bien el gusto de modas que posee la presentadora, la cual también sabe obedecer a las tendencias del mundo fashion. Erika Fernández, belleza de Fox Sports, se desnudó por cumbia en Instagram. ¡Suscríbete al canal!